Arrancan las competidoras de la quinta competencia, la partida es lenta para el 9, se queda en el último lugar, salta rápidamente la número 4, Pushing Up Bases, a tomar la punta, ataca Shaysing Joy, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Dios Dixie, en el cuarto por la balanda Wynolf Zeller, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, la número 7, Be Naughty With Me, junto a ella aparece la Tordilla, la Igua Yehuita Queen, penúltima para Das and Faxi Fox, mientras que la llegó Brimash, se ha quedado en la última colocación, por fuera Shaysing Joy, por dentro Pushing Up Daisy, se están peleando cabeza a cabeza en 22-3, el primer cuarto de Milla, en el tercero aparece Adiós Dixie, junto a ella aparece el 7, Be Naughty With Me, en el quinto por la balanda Wynolf Zeller, tratando de buscar un pase, más atrás intenta acercarse, la llegó Yehuita Queen, más afuera está el 9, mientras que la número 3 Brimash continúa en el último lugar, se defiende en la punta Shaysing Joy, sigue el acoso de Adiós Dixie, en el tercero el 7, cuando ingresan ya a la recta final Diego Frimpal, es la quinta competencia de la tarde, Shaysing Joy dura en punta, sigue la presión de Adiós Dixie, por la parte externa, atropella ahora Danza Faxi Fox, por la parte central de la cancha, contra las punteras, pero está crecida, la llegó a Shaysing Joy, sigue la presión de Adiós Dixie, por la parte externa, Adiós Dixie, contra Shaysing Joy, que está crecida, con Miguel Ángel Vázquez, el líder de la estadística, ganó Shaysing Joy, segundo Adiós Dixie, tercero Danza Faxi Fox, cuarto para Be Naughty With Me. Gracias por ver el video.